a Marina Barrera Bostillos, ella igual comparte la profesión de Iqueroquímico distinguida y ingresada de la Autónoma de Yucatán y en su formación ha hecho especiales en docencia ha licenciado en estudios de educación superior y tiene la maestría de educación superior y así ha ocupado diferentes cargos, tanto académicos como de profesora los niveles de bachillerato, licenciatura y posgrado a nivel tanto de la propia Autónoma de Yucatán otras instituciones nacionales e internacionales su gran experiencia está obviamente en las instituciones y en la parte que nos une ha sido consejera por parte de los ex-andes y el EGEL y hoy en día coordina y dirige todas las EGEL como directora general del CASEL Bueno, buenos días a todos primero un agradecimiento pues a lo mejor porque todos los que están en la mesa son evaluadores del CASEL algunos, varios miembros del Consejo Técnico del CASEL entonces de la Comisión de Especialidad del CASEL entonces yo no sé si por qué me invitaron si fue por ser la jefa de ellos o por que necesitan que yo dé mi visión pero bueno, agradecimiento a todos ellos al MIG y a la Universidad por la invitación que me hicieron para este evento creo que es muy importante y qué bueno que me tocó el tercer lugar porque comparto mucho las ideas que presentaron el día de hoy Reinaldo y Miguel Ángel y es una preocupación enorme del CASEL llevo visitando muchas instituciones creo que todo el país entre tecnológicos, universidades públicas universidades privadas y algo que me está preocupando es lo que dijo Miguel Ángel las instituciones no nos damos cuenta urgente, la urgente necesidad del cambio los estudiantes sí el sector productivo también pero las instituciones no y eso es muy preocupante para este país entonces voy a hablar de la temática y voy a tratar de ir de grande, rápido diciendo que existen numerosos cambios del entorno que está impactando a la formación de ingenieros y a mí me preocupa mucho cuando yo les digo que me preocupa más que estemos viendo eficiencias terminales en las ingenierías del 2% al 81% pero que la mediana si yo tomo la mediana de la formación de ingenieros está aproximadamente en el 40% y debe decir que por cada 100 estudiantes que entran sale menos de la mitad 40% y si le aunamos a esto a otros datos como que el 18.5% de los programas de ingeniería están acreditados que pasa con el 80% restante entonces aquí empezamos a ver algunas cosas que son importantes la ingeniería química está sujeta ahora a nuevos paradigmas y yo voy a hablar de cuatro paradigmas que no estamos viendo del entorno primero hay un cambio en el enfoque de la ingeniería química un poco que permitirá ver que necesitamos otras habilidades para por ejemplo trabajar los procesos de manufactura y también la parte interna de los materiales eso es implica nuevas oportunidades de formación para la renovación de todos los procesos que implican y que tienen que ver con la ingeniería química perdón que estoy yendo rápido pero otro segundo es que antes estábamos muy cómodos con la competencia nacional pero ahorita la competencia es internacional la globalización ha impactado enormemente al sector productivo y nuestros egresados van a competir con egresados de otros países la competencia es global por lo tanto tenemos que darle a los egresados esa formación que le permita competir con ingenieros alemanes australianos japoneses que nos permita hacerlos competitivos y esta es una segunda fuerza Miguel Ángel y Reinaldo hablaban del idioma pero también yo veo en los planes de estudio como están considerando el idioma y cuando hablamos de la consideración del idioma la están incorporando como cursos de inglés yo digo de nada sirve porque revisa la bibliografía de los programas todo está en español entonces el estudiante dice ¿para qué me sirve el inglés? si no me sirve para aprender ingeniería química yo me acuerdo que cuando estudié ingeniería química en la Wadi a mí nadie me preguntó si sabía o no sabía inglés mi primer libro de cálculo estaba en inglés mi libro de termodinámica estaba en inglés mi libro de fenómenos de transporte estaba en inglés y nadie me preguntó si sabía inglés entonces ahora incorporamos el inglés curricularmente y le ponemos un requisito de egreso que aprueben en el TOEFL 550 pero jamás les pedimos al estudiante que use inglés entonces eso es una una situación que estamos interpretando en los programas de ingeniería que tiene que cambiar si queremos que el estudiante hable inglés hagámosle sentir que necesitan inglés para ser ingeniero la tercera fuerza está pues la creciente conciencia de los riesgos sanitarios y ambientales que está en toda la angustia y es un elemento clave para la formación de ingenieros la cuarta tiene que ver con la innovación la curiosidad intelectual el resolver problemas de ingeniería un elemento que es relevante para la formación de ingenieros estos cuatro paradigmas de los que yo estoy mencionando perdón por las uñas impiden que yo lo haga la primera estos paradigmas indican que las instituciones de educación superior debemos cambiar tenemos que cambiar en los programas de ingeniería y en especial en los programas de ingeniería química yo hablaba que si alguna profesión está ahorita en riesgo es la ingeniería química como la ingeniería petrolera como la ingeniería energética porque viene la reforma y no nos hemos preparado para la reforma esto implica también que este paradigma impacta al tipo de formación que le damos en los programas de ingeniería cuando hablamos de la formación de un ingeniero necesitamos entender que debemos tener una fuerte formación en las ciencias básicas pero no darles cálculo como cálculo álgebra como cálculo álgebra física como física sino cálculo aplicado a la ingeniería para resolver problemas de ingeniería entonces resulta que nos dan cálculo como si fuéramos matemáticos y no ingenieros entonces el enfoque de la enseñanza tiene que cambiar hacia un aprendizaje más de la aplicación de la ciencia a problemas de ingeniería también hablamos de que todas las instituciones hablan de que tenemos modelos centrados en el aprendizaje nada más entren a las aulas y vean a los profesores exponiendo en lugar de presentarles problemas que los estudiantes tengan que buscar la solución a esos problemas y desarrollar las competencias tenemos que pensar en algo que es relevante no atomizar el conocimiento sino que cuáles son esos conocimientos o competencias genéricas globales que permitan que los ingenieros puedan incorporar o aplicar posteriormente los nuevos conocimientos y las nuevas competencias los programas requieren ser flexibles yo les decía ¿cómo vas a incorporar todo lo nuevo que viene de la reforma si no tienes espacio porque tu currículo es rígido o pasan situaciones peores declaramos que es flexible y le decimos al estudiante tienes derecho a cuatro optativas pero las cuatro optativas son A B C por lo tanto de rígido entonces solamente barnizamos de que somos flexibles porque incorporamos optativas pero las optativas se vuelven obligatorias o hablamos de salidas y en cada salida te pongo un número de créditos y que son obligatorios y te doy un bagaje de conocimiento ya establecido entonces no estamos haciendo flexibilidad no estamos reconociendo créditos de otros programas no estamos propiciando la movilidad de los estudiantes y eso es lo que se pide aquí empecemos a ver que pasa en la formación de los ingenieros los rasgos son o generales o especializados centrada en el desarrollo de conocimientos sólidos contra competencias profesionales mucha teoría poca práctica baja eficiencia terminal alta reprobación en ciencias básicas se nos va el 40% de los estudiantes por reprobación en ciencias básicas por eso las eficiencias terminales limitada participación del sector productivo en el diseño de programas por lo tanto esa competencia que requiere del sector productivo pues no la tiene estas son las competencias no las voy a leer pero señale con rojo las competencias genéricas y las competencias genéricas deben ser transversales es lo que decía Miguel Ángel enseño ética deben saber ética muy bien curso de ética deben saber inglés curso de inglés y nos hablamos de eso una competencia genérica es una competencia transversal y una competencia transversal implica que todos los maestros en todos los cursos aporten a la formación de esa competencia no son cursos es un un modo de formar ingenieros a través de todos los cursos como incorporamos la ética cada uno de los profesores en los cursos como incorporamos el idioma cada uno de los profesores en los cursos como tomamos las decisiones como le hacemos cada uno de los profesores en los cursos esa es una competencia transversal no es cursos y la interpretación que le damos de cursos se convierte en eso y vean hablamos de trabajar en grupos multidisciplinarios resolución de problemas responsabilidad comercial comunicarse en forma efectiva si algo nos critican a los ingenieros es que somos los reyes de tener faltas de ortografía entonces también hablamos de como una competencia global todo eso es parte de la ingeniería aquí pongo las competencias genéricas indispensables y no me voy a detener aquí porque coincido con lo que dijo Reynaldo y Miguel Ángel nada más que aquí por ejemplo vamos a ver algunas cosas que tenemos que aplicar a todos los cursos por ejemplo la capacidad para la toma de decisiones cuál toma de decisiones si les ponemos un problema y les ponemos un algoritmo para resolverlo y entonces calificamos casi como nos lo hacían en la prepa ¿no? pones la fórmula el procedimiento sustituyen los datos y ahí va el resultado ¿ves? entonces ¿cuál capacidad para la toma de decisiones? si ya me dijeron cuál es la respuesta aquí tenemos otras y vean la tercera dice perdón la cuarta trabajar en un contexto internacional ¿cómo trabajamos en un contexto internacional? si los estudiantes no tienen la oportunidad ¿cómo le hacemos podemos incorporar pláticas de profesores en otro idioma en nuestros diversos cursos traer lo que decía Miguel Ángel cursos de profesores de otros países incorporar su temática en nuestros propios cursos hay muchas formas de hacerlo esto implica también lo dijo Miguel Ángel diseñar los programas con metodologías centradas en resultados no en insumos y procesos en resultados también es importante la práctica que le debemos dar a nuestros estudiantes si ustedes hacen una encuesta y preguntan ¿qué le pide el sector productivo de nuestros estudiantes para emplearlos y dicen práctica por lo tanto un estudiante que sale sin práctica tiene que esperar al menos dos años para que tenga empleabilidad y nosotros si podemos incorporar tipo el modelo inglés tipo el modelo australiano los famosos cursos sandwich que son cursos incorporados en la currícula donde el estudiante desarrolle las competencias en el sector productivo y eso implica que le reconozcamos los créditos hay muchas maneras de hacerlo también también es importante que incluyamos en el plan de estudios temas como economía en ingeniería impacto tecnológico en la sociedad cuestiones centrales de ciencias sociales comunicación salud y seguridad ética legislación sostenibilidad y cuidado del medio ambiente revisen sus programas de ingeniería química no tenemos eso algunos algunos por lo tanto yo quiero concluir diciendo un elemento clave para ayudar a los estudiantes a tener una formación exitosa en el campo profesional es la pertinencia de los planes de estudio y la pertinencia no se saca de un escritorio se saca haciendo una serie de estudios que garanticen que el plan de estudios es pertinente quiero decir un análisis del campo laboral un análisis de tendencias profesionales un análisis del avance disciplinario y tecnológico un análisis de necesidades de los sectores eso le da pertinencia al plan por lo tanto si queremos garantizar una buena formación de los egresados debemos dar y trabajar en ese contexto muchas gracias aplausos gracias